Hola, compartiéndote algunas sugerencias del aceite de Young Living Coriander, que nosotros lo conocemos por lo que es el aceite de cilantro. ¿Quién no tenemos en casa? Pues esta hierbita que la utilizamos para la sopa, para un rico pillito de gallo y para... De hecho, ¿cuánta gente no nos comemos así directo a mordidas en lo que es el cilantro? Bueno, pues ahora lo tenemos en la botella por parte de Young Living. Ahora, ¿qué beneficios nos da? Muchísimos entre ellos, pues en el sistema digestivo, en la piel, en nuestros músculos, en nuestro sistema óseo, en el sistema circulatorio, para mejor circulación, para las personas que ya nos duelen los dedos, etc. Para el sistema nervioso y para el sistema hormonal. Este se puede poner directo en el área afectada, en la planta de los pies, haciendo reflexología en el área indicada donde lo requeramos más. Y asimismo, directo en nuestro vaso o en este caso, nuestra botella de vidrio. De veras que es refrescante. A mí me encanta el cilantro. Poniéndole una gotita. Si no te gusta el sabor, lo puedes poner en cápsulas. Simplemente ponerlo en nuestra botella de vidrio y tomarlo. De veras que es súper refrescante. Más cuando el agua también está fresquecita. Y como bien es cilantro, pues lo podemos también añadir en nuestras comidas, ¿verdad? Nada más una gotita o ya ustedes lo van probando. Pero este es realmente su aroma y todo muy... Muy refrescante. Entonces, igual lo podemos poner una gotita y diluirlo con algún aceite vehicular, el B6, y si no con aceite de olivo y eso. Y ponérnoslo, pues directamente en el área en donde lo necesitemos. Ahora, como dato histórico, se encontraron semillas de cilantro en la antigua tumba egipcia de Ramsep II. Este aceite ha sido investigado en la Universidad del Cairo por sus efectos en la reducción de los niveles de glucosa e insulina y apoya la función pancreática. Entonces, bueno, le damos un cariñito con el aceite vehicular, poniéndolo en la parte, este, debajo del diafragma para que sigan, pues, ahora sí que nuestros órganos en perfectas condiciones. Yo te sugiero que en tu próximo pedido pidas el aceite coriander, aceite de cilantro de John Levy. Gracias.